¿Qué es la diplomatura y actualización de ortodoncia para adultos? Se trata de una diplomatura y actualización de ortodoncia para adultos. Pueden pasar a informarse acá en la avenida Rioja, 665 Sur, de horario de corrido. Bueno, los esperamos para poder avanzar, especializarse a todos nuestros colegas. Empieza este miércoles 18 de este mes de horario corrido todo el día. Son 14 módulos, así que desde ya contamos con la colaboración de todos nuestros colegas que quieran sumarse a perfeccionarse continuamente. Hemos logrado el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan, que nos avala, este posgrado de ortodoncia de primer nivel y segundo nivel, conjuntamente con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, a cargo de la doctora Naranjo, en lo cual hemos trabajado para poder llevar el primer nivel a 14 módulos y el segundo nivel a 15 módulos. Desde ya invitamos a todos los odontólogos de la provincia, y como siempre el Colegio Odontólogo de San Juan, y ahora trabajando con la Universidad Nacional de San Juan, estamos en la parte de capacitación para todos los odontólogos de la provincia que quieran sumarse.